1, 2, 1, 2, 3, and Ya me no se me venga, yeah Y'all ready? Yeah, yeah Here we go La veo venir por la esquina De camino a mi casa Me vuelvo un lobo por dentro cuando sé que voy a ver Ya no me controlo Y si estamos solos No me aguanto las ganas de quererte guardarla Esta noche sé que tal vez Te vas a entregar de una vez Soy un animal Ya tuve Y tu sensualidad me enloquece Solo tu cuerpo me puede calmar Estas ganas de animal Ay, yeah, ay, yeah Solo tu cuerpo me puede calmar Estas ganas de animal Ay, yeah, ay, yeah Baby, give me your love Baby, give me your love, girl Ay, yeah, ay, yeah Ay, yeah, ay, yeah Oh, sí Desde que entro siento en el aire Una vibra sensual muy potente Te veo sentado a oscuras pendiente Con ojos de atacar Pero quisiera que supiera Quisiera en pestea yo soy fiera Que no importa lo que digan Todo se hace a mi manera Yo no entro poco a poco Soy salvaje en la emoción Y si siento el momento Saco trucos peligrosos Ay, yeah Solo tu cuerpo me puede calmar Estas ganas de animal Ay, yeah, ay, yeah Ay, yeah Solo tu cuerpo me puede calmar Estas ganas de animal Ay, yeah, ay, yeah Yeah, yeah, oh Yeah, yeah, oh Ay, yeah, ay, yeah Baby, give me your love Baby, give me your love, girl Ay, yeah, ay, yeah Ay La veo venir por la esquina De camino a mi casa Me vuelvo un lobo por dentro Cuando sé que voy a verla Ay Ya no me controlo Y si estamos solos No me aguanto las ganas De querer devorarla Ay, yeah Solo tu cuerpo me puede calmar Estas ganas de animal Ay, yeah, ay, yeah Ay, yeah Solo tu cuerpo me puede calmar Estas ganas de animal Ay, yeah, ay, yeah Vámonos Yeah, yeah, oh Yeah, yeah, oh Yeah, yeah, oh Let's go Oh, oh, oh Ay, yeah Ay, yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, oh Baby, give me your love Baby, give me your love Yeah, yeah, oh Baby, give me your love Ay, yeah, oh 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 Ay, yeah, oh